Bueno, despidete, di tu nombre, lo que tu quieras A ver, voy a presentar Mi nombre es Daniel y tengo 10 años ¿Y eres el hermano de quien? De Manuel 24772 Ok ¿Hace cuanto empezaste a jugar? Dos meses y medio ¿Dos meses y medio? ¿Empezaste a jugar Ironsight? Si Ok Si estoy de nivel 27 porque toda una semana que no jugo por las tareas, pero bueno Bueno, eso está bien, que hagas las tareas, eso está bien, los estudios son importantes Si Bueno Entonces, Manuel, ¿qué hace? Está durmiendo, me imagino A few moments later Si XD Entonces, Daniel, ¿cuáles eran las preguntas que querías hacerme? ¿Cómo conocí a Ironsight? ¿Cómo conocí a Ironsight? Yo busqué en YouTube, eso fue, ¿cuándo fue? El año pasado, como por enero, más o menos Como por enero o febrero del año pasado, más o menos, yo busqué en YouTube Juegos Free2Play o Juegos Free2Win No me acuerdo cómo fue que busqué Y había un top Había un top Así de uno que se llama Un canal de YouTube que se llama Justacolombian Y mencionaban eso, entre eso estaba Ironsight Había otro Black Squad, que era la otra opción Pero, al final de cuentas, me quedé con este Ya empezó la partida Es que se me queda cargando demasiado ¿Por qué? Al fin No ¿Qué? ¿Qué? ¡Waa! Y que por un error No, man Dime Eh, otra pregunta Ahí estoy ¿Qué sentiste cuando llegaste al nivel 100? Al nivel 100 Si te soy honesto Me dio lo mismo Ja! Entonces, bueno O sea, bien, es la primera vez Esta es mi segunda cuenta Era la primera vez que llegaba al 100 Entonces... Normal Todo normal Eh... Se... Digamos que me sentí bien Salir de ese noventa y tantos Y con el simbolito El loguito del de la estrella Que se ve bien Pero normal ¿Y Darak? ¿Cuál es tu juego favorito? Obviamente que no se iron side Que no se iron side ¡Mierda! Eh... No se, yo casi no juego... Eh... Está difícil La saga de crisis Diría yo Ese juego... Tiene... Tiene varias fallas Pero... Eh... Me gusta el temita que tiene Y siempre me gustó Aún no lo he jugado todo Me falta jugar... Pasarme la... La... La parte 3 de crisis 3 Pero... Sí, crisis Mmm... Bueno, mi juego favorito es... El... 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 Ese nunca lo jugué Nunca me llamó la atención Y tampoco me sigue llamando la atención Para... Para ti, Neuron side ¿Cuál es tu arma favorita? Mmm... Arma favorita Arma favorita No lo sé, la verdad Podría ser la ballesta O podría ser... Déjame ver... Que hay por aquí Ah... La M4... Mi arma favorita es la... Mi arma favorita es la... Mi arma favorita es la Honey Badger La Honey Badger Me gusta... Porque... No me tengo que... Sí, ya que ya viene con... 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 Me gusta porque no me tengo que matar la vida subiendo lo de nivel Para ganarme el silenciador Ok Sino que ya viene con el silenciador Y eso es lo bueno Ok Bueno, yo creo que sería la G36 O la M4 No lo sé La mía Darag... ¿Cuáles son tus... Equipaciones? O sea, habilidades Mis habilidades... Eh... Yo uso normalmente recarga rápida Aunque en estos momentos... Tengo manos ágiles Utilizo la segunda habilidad... Marcha veloz... Que es el... Double time en inglés Y... En... En... La tercera habilidad... Utilizo... La de... Long ears... Orejudo... Para escuchar más... Para escuchar mejor los pasos... Y... Dice... No lo sé... No lo sé... No lo sé... No lo sé... Si No se, no sabría decirte Eso podría ser Desde Eso que yo estoy disparando a un lado Y rápidamente volteo hacia otro lado Y le pego un headshot O que salto así Y tiro un cuchillo y se lo pego Cosas así, no se O sea, si eso fue O con la balleta Así que el man está corriendo Y está bien lejos O cosas así que disparo Y le pego el ballestazo O sea, ya no sabría decirte No sé No sabría responderte Para mi el momento es más épico Épico, épico Puede ver Fue Porque yo tenía la escopeta Y me lanzaron un cuchillo explosivo Y como tenía la O sea, yo me moví Y el cuchillo explosivo, no sé Me pegó Y de repente Yo le disparé Yo me moví Y yo le disparé Y por razones de la vida Y por razones de la vida El cuchillo explosivo No El cuchillo explosivo No te hizo daño O sea, es como que Si No me hizo daño Pero yo estaba como A tres metros No, a tres metros no Estaba lejos O sea, él se murió Y cuando veo de la muerte Dice que No acuerdo como llama Pero que murió por el cuchillo explosivo O sea, fue como un suicidio O sea, fue raro Para mí fue épico O sea, en qué sensibilidad usas tú O sea, tu sensibilidad cómoda Bueno, yo hice algunos cambios en el mouse Entonces, ahora estoy probando sensibilidad de 6 Y los DPI los tengo en 1200 Los DPI del mouse Todo va dependiendo Qué tanto espacio en el mousepad tengas tú Así que yo tengo 1200 DPI Y la sensibilidad en 6 Yo tengo mi sensibilidad Para mí es como Mi sensibilidad es de 21.9 Es como para mí No tengo que Que girar el mouse Y volverle a darle para girar así No Tampoco como ver un poquito Que de la vuelta a toda la pantalla Para mí esta es la sensibilidad cómoda Que yo siempre uso En todos los juegos Siempre la uso Es la misma Pero es bastante cómoda Bueno Yo me puedo mover Relajado Y Y es más fácil para mí Dar la kill Es la arma que no te guste Neironside Un arma que no te guste No te guste Neironside Que no me guste Las snipers Semi-automáticas Como la SVD O la PSG-1 O sea, si me parecen Una completa mierda Y bueno O el escudo No El escudo es bueno Aparte Si Le da click Si Pero no No O sea No me gusta El escudo Sé que el escudo puede servir Dependiendo En las manos correctas Si Pero Para mí No O sea No me gusta el escudo Algún día lo usaré Como para sacarle la maestría Pero hasta ahí ¿Qué arma usaste Cuando hiciste Tu primera penta kill? Mi primera penta No la recuerdo Eso fue No la recuerdo Pudo haber sido Con una M4 O con una P90 Vaya headshot Suertudo He pegado O sea ¿Cuáles son los drones Que tú usas? Ahora mismo Estoy usando drones ofensivos Porque estoy sacando La maestría Del Meta Reaper Pero yo prefiero Los drones Tácticos A mí me gustó Usar los dos tipos De drones Eso está bien Esos son los Los más recomendados Y Dara De todas las Granadas Que si tienen Iron ¿Cuál es Tu favorita? Ja perro Me hice la última Kill Eh Mi favorita Yo diría Que la granada Normal El cuchillo explosivo Es el mejor Pero prefiero La granada normal Porque el cuchillo explosivo Llega a una distancia O sea La tira como Más lejos Y eso a veces Se pasa O sea Dara Yo la quiero tirar Se pasa O O Alcanza ¿Cómo decirlo? O sea Es más complicado No llega A donde tú quieres Sí Cambio de la granada Normal Incluso hasta Como no sé Ensancha en la pared Eso puede hasta Por ejemplo Yo la tiro a una pared Y yo quiero que caiga Y yo quiero que caiga La granada O sea Que se vuele un muro Y caiga Cambio con el cuchillo explosivo Es más complicado hacerlo A mí me gusta el cuchillo explosivo Pero lo que no me gusta Es por eso mismo Que sea muy lejos ¿Cuál fue tu modo favorito? Mi modo favorito Yo diría que Team Deathmatch O Secure Point Mi favorito Son el Cyborg Y el Battle Roger Última pregunta Ok De todos los cuchillos Que no sean los arrozadizo Y los cuchillos ¿Cuál es tu favorito? O sea De los De la hacha De la hacha táctica O el cuchillo O el cuchillo O el cuchillo Karanti Bueno Si te soy honesto Yo nunca he usado el hacha Nunca he usado El hacha Y bueno Y el cuchillo Bowie Lo tengo O por el pase Por el pase de batalla Que tengo El de arco iris Pero siempre había usado El Karambit Y solo el Karambit Yo no sé Si tengan algún Alguna ventaja Cada uno Si uno Tira más rápido O uno tenga más daño La verdad no sé Pero Yo diría que el Karambit Que es el que más está usando Y ahora De las De las De todas De todas las pistolas De armas De todas las armas secundarias ¿Qué? De todas las pistolas De secundarias Cuatro Las pistolas Son la M9 Es la última Que sacaron Es la mejor La 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 O sea ¿La está usando O la La No 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 la Estoy usando De todas las pistolas ¿Cuál es tu mapa preferido? Yo creo que sería Violab O Haruyama También me gusta ¿Qué ¿Qué otros mapas hay? Me gusta la ambientación que tiene Última pregunta Dime Última pregunta De Pa A ver Estoy pensando De todas las skins que hay en el juego ¿Cuál te gusta más? Las skins El de Bueno Hay dos Sí El de El de la Pero es un de De personaje De personaje De personaje De que hablabas de las armas Bueno Puede ser de personaje Y también de las armas ¿Cómo no le doy? ¿Cómo es que no le doy? Sigue hablando Pues yo de personaje Y Bueno De las armas Están Hay dos El del AK-47 Luxury Y Y Uno de las MS-VS 5-5-6 Que es un arma de colección Una skin de colección Y bueno De las skins de personaje Es que No sabría decirte Yo creo que La de La del Traje de batalla El traje Negro También me gusta Bueno Mi Mi skin de arma Favorito Es la de La de Sakura Ok La de Sakura Es muy bien Me gusta Me gusta esa skin Y la de skin de personaje Me gusta la que tú tienes Que es como Una mujer Pero con un traje De hueso ¿Sabes? De todos los eventos Que han Que han hecho ¿Cuál fue? Fue tu favor Ahorita No sé si cuenta como evento Pero sería El paseo De batalla Ahí Bueno Especialmente Porque Como me lo regalaron Pude obtener Todo lo que El paseo Ofrecía Entonces Por eso Bueno Venía haciendo ese Entonces Eso sería todo ¿Si o no? Si Bueno Un saludo a tu hermano Que debe estar durmiendo ¿No? ¿Está durmiendo ¿No? Obviamente El vago ese Como siempre De